Música Voy a cantarle a mi madre Que quieres dirle lo mucho que vale Madre tu eres luz de mi vida Mujer luchadora y berraca Cómo no cantarle a mi madre Mi gran tesoro sagrado Lo mucho que yo te amo Mi sol mañanero, precioso lucero Cómo no cantarle a mi madre Mi gran tesoro sagrado Lo mucho que yo te amo Mi sol mañanero, precioso lucero Ay Juanita Quiero decirte en esta canción Que tú eres mi adoración Lo más lindo que he tenido Mi más dulce inspiración Cómo no cantarle a mi madre Mi gran tesoro sagrado Lo mucho que yo te amo Mi sol mañanero, precioso lucero Cómo no cantarle a mi madre Mi gran tesoro sagrado Mi gran tesoro sagrado